hola a todos bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos a esta nueva sección que voy a titular intento de diario de desarrollo antes de empezar a explicar un poco esto quiero daros muchísimas gracias porque somos casi 120 suscriptores ya no pensaba yo que iba a haber tanta gente aguantándome el último vídeo que subí tuvo muy buena acogida tuvo muchísimos comentarios si no sabéis de qué vídeo estoy hablando simplemente ir a mi canal y chequear el último episodio y ahora porque hablo de intentos de diario de desarrollo yo como grafista siempre he dependido de terceros para poder llevar a cabo un proyecto de videojuegos porque porque por muchos gráficos que yo haga por muchas animaciones que yo haga por muchas geoi que yo haga por muchas visual que yo pueda hacer eso no funciona si no hay alguien que meta en códigos mágicos élficos en unity o en el motor que sea y lo eche a andar entonces aunque yo no tengo ni idea de programar voy a intentar siguiendo todos los tutoriales que encuentre conseguir hacer algo que se mueva o sea yo eso para mí ya sería el logro el de la vida bueno esto no se trata sólo de mirar tutoriales sino también de preguntarle a amigos amigos os estoy advirtiendo podéis escapar ahora que todavía estáis a tiempo libro puedes echar a correr si quieres porque si le pregunto a miguel miguel no va a escapar yo lo sé o sea que estoy advertido sabes que os voy a dar mucho mucho el congreso cuando el compilador me de errores estoy viendo que me vaya a bloquear del chat pero pero que no o sea si cuando lo veáis tenéis algún consejo alguna crítica ultra destructiva de que estás haciendo yo lo voy a escuchar vale lo mismo os hago caso que lo vimos en el paso de vosotros pero siempre me gusta escucharlo vale porque lo mismo la estoy pifiando ya de sobremanera y como no tengo ni idea no sé dónde estoy no sé qué estoy haciendo así que voy a intentar no hacer algo extremadamente complejo aunque para mí en programación todo es extremadamente extremadamente complejo cualquier gilipollez que intente hacer me va a llevar días así que esto de diario no va a tener nada o sea no esperéis que suba un vídeo diario porque aparte yo trabajo jornada completa y cuando llega mi casa estoy macro reventa aunque sigo haciendo cosas voy a intentar subir un vídeo de desarrollo cada diez días no significa que este tipo de contenido vaya a sustituir a las reviews de videojuegos ni a nada por el estilo o sea ese tipo de contenido también lo voy a seguir haciendo así que nada voy a empezar más o menos explicando en qué consiste el proyecto seguramente cuando lo veáis os vais a echar las manos a la cabeza vais a decir que estoy loca que me tire por un puente pero yo lo voy a intentar o sea voy a seguir varios tutoriales que estaba recopilando y si me quedo atascadísima atascadísima de la muerte en algún momento requeriré ayuda de alguien porque no es que yo tenga nada en contra de trabajar en equipo de hecho creo que trabajar en equipo hace una sinergia muy buena pero creo que tener conocimiento de todo me va a ayudar mucho a entender al resto de gente con la que yo pueda colaborar en un futuro en proyectos más personales o sea no en el trabajo que lógicamente me pagan por hacer lo que ellos quieren no lo que yo quiero así que espero que os guste el vídeo y vamos para allá siempre que empiezo cualquier cosa creo que es muy muy oportuno recopilar documentación sobre lo que vamos a hacer si quiero hacer algo parecido a algo que ya ha hecho alguien que menos que mirar como lo han hecho ellos e intentar copiar todas las cosas que creemos que funcionan ahora mismo estáis viendo de fondo imágenes de dos de mis juegos favoritos como son chrono trigger de super nintendo y final fantasy 7 de playstation 1 con esto no quiero decir que yo ahora mismo pretenda hacer un juego ni remotamente parecido a ninguna de estas dos joyas vamos de hecho aunque lo intentara seguramente me va a pegar el macro opción pero sí que quiero tener en cuenta cosas como el punto de vista más o menos de la cámara e intentar reproducir una habitación de una casa por la que vamos a mover nuestro personaje he tomado como referencia como ya os digo la casa de crono y la casa de la madre de aeris en midgar son casas que tienen dos plantas y bueno el objetivo final es poder hacer caminar a nuestro personaje por el entorno hablar con algún personaje no jugador e interactuar con algún objeto sé que suena muy fácil pero os puedo garantizar que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo una vez que tengo en mente en la casa o la habitación que quiero hacer con los elementos más importantes por ejemplo del cofre con el que vamos a interactuar o las escaleras que vamos a subir para ir a la siguiente planta lo dibujo en papel para no irme por las ramas cuando empiezo a modelar y por favor no tengáis en cuenta ese personaje tan precioso que he dibujado ahí normalmente suelo hacer más de un boceto pero en esta ocasión ha sido tan simple que no me he complicado demasiado la vida entonces paso a modelar un proxy del volumen del entorno donde se vean claramente las cosas más importantes lógicamente no me voy a poner a modelar escaleras ni historias simplemente quiero ver que funciona bien compruebo también que la escala del personaje que estoy utilizando es normal o sea como podemos ver aquí mide aproximadamente un metro 77 así que creo que va a funcionar bien con el resto de objetos el personaje que estoy utilizando lo modelé hace como tres o cuatro años y necesito optimizarlo bastante está diseñado por en caro y pertenece a uno de sus cómics que os recomiendo encarecidamente es súper divertido y también os recomiendo que la sigáis tanto en youtube como en su página web volviendo al tema del desarrollo también he dibujado así en plan rápido varios objetos para poder contar una mini historia porque dentro de esa casa vive alguien utiliza objetos a diario y tengo que decir que no me gustan nada cuando juego a un juego y entro en una habitación que no me dice absolutamente nada como no quiero caer en esos mismos errores que yo critico he hecho esta pequeña recopilación de objetos en mi cuaderno para tener donde echar mano cuando me haga falta y poquito a poquito ir haciéndome con un repertorio de objetos que poder reutilizar todas las veces que crea oportuno ahora mismo estos objetos de aquí son simplemente proxys o sea son objetos modelados muy básicamente para poder tener una idea del volumen que ocupan sé que con algunos se me ha ido un poco la olla como por ejemplo la fregona está el cubo incluso la silla y la mesa tienen muchísimo detalle que no le hacen falta a priori porque es simplemente una prueba para ver si el volumen concuerda con el resto de cosas estoy utilizando sólo una textura para todos los objetos que tengo en escena es una textura que se divide en diferentes colores y la puede utilizar muy fácilmente y rápidamente en todos los objetos sin necesidad de comerme la cabeza abriendo uves os voy a enseñar por ejemplo cómo funciona en este caso en la chimenea como veis simplemente cojo los polígonos y se los asignó al color correspondiente en el cuadrito de la textura este método es muy fácil de usar y nos ayuda a distinguir por ejemplo que es madera de que es piedra o metal y nos agiliza mucho el trabajo una vez que tengo los objetos principales más o menos decididos ya puedo pasar a ir llenando y decorando la casa del personaje esto simplemente en principio lo utilizaremos como estudio para ver qué tal funciona el espacio lógicamente no voy a poner una mesa delante de una puerta para que no pueda pasar por ahí y tengo que hacer lo más cómodo posible la navegación del personaje por el entorno evitando que se quede atascado en cualquier parte o evitando que haya algún objeto dando la brasa en este caso por ejemplo pienso que las escaleras que he hecho son demasiado estrechas y seguramente tenga que cambiarlas después pero para eso hacemos el proxy no modelamos todo el objeto final de golpe porque si no sería 40 veces más trabajo del normal imagínate si luego lo tienes que cambiar o sea te tiras directamente por la ventana y aquí es donde va a empezar toda la mandanga del asunto porque la parte gráfica la tengo controlada pero la parte de unity va a ser mi pesadilla no sabéis el rato que me he tirado para meter las luces y que queden más o menos decentes en visor cosa que ahora mismo la verdad me importa un bledo porque luego las luces las voy a vaquear pero sí he puesto las luces porque no se veía absolutamente nada la escena estaba completamente en penumbra y claro quería ver qué leches estaba tocando para poder seguir trabajando cómodamente he linkado la cámara o he vinculado la cámara al personaje para más o menos ver cómo sería el resultado lógicamente ahora mismo ni hay colliders ni hay nada que tenga ningún tipo de lógica a la hora de jugar y como ya no he seguido avanzando más en cuanto al desarrollo voy a ir cortando aquí esta parte del vídeo y bueno esto es hasta ahora lo que lo que puedo enseñaros de lo que llevo hecho espero que os esté pareciendo interesante y que no os parezca un truñicaca y que tengáis ganas de ver los siguientes vídeos de desarrollo yo lo que tengo ganas es de ir avanzando para poder seguir grabando más material os prometo que los próximos vídeos va a haber mucho más material visual porque ahora mismo entiendo que es poquita cosa y me estáis viendo aquí a ver hasta por los codos y realmente lo que queréis ver es el material en el que estoy trabajando así que bueno si has llegado hasta este momento en el vídeo mira a ver si estás suscrito y si no estás suscrito suscríbete porque estoy segura de que te vas a quedar a ver el siguiente vídeo dale a like si te ha gustado el vídeo coméntame algo referente a desarrollo vuestra experiencia si pensáis que la estoy liando parda si no la estoy liando parda también podéis dejarme vuestros comentarios en twitter seguirme mencionarme hashtag me lo que queráis y espero veros en el próximo vídeo que no sé cuándo lo voy a subir pero espero verlo vale no olvidéis hasta luego